Descubren un salón de belleza de Villavicencio, que era la fachada que tenía la banda Los Puntilleros para extorsionar a comerciantes y ganaderos en la región. En el operativo fue capturado alias El Negro, quien lideraba la red criminal. Hasta este salón de belleza de Villavicencio llegaron agentes del GAULA en busca de los integrantes de la banda Los Puntilleros. En el lugar fue capturado alias El Negro, actual cabecilla de la estructura, dedicada a extorsionar a comerciantes, ganaderos, arroceros y finqueros de la región, como lo narra una de sus víctimas. Están pidiendo, inicialmente fueron 50 millones, después no, 40 y amenazándonos a todo momento. En el operativo otros ocho integrantes de la banda fueron capturados. A través de esta fachada lo que hacían era recibir los dineros de las extorsiones en las cuales están comprometidos y además de eso era de donde salían todas las comunicaciones para los finqueros, los ganaderos, los comerciantes y toda la comunidad que estaba siendo víctima de la extorsión en la ciudad de Villavicencio y en el departamento del Meta. El GAULA cree que hay más de 50 potenciales víctimas de la red. Los nueve capturados fueron judicializados y enviados a la cárcel.